Diogo, ¿qué opinión tiene usted como peronista? Usted recién dijo que el Senado va a ser un geriátrico. Exactamente. Yo, sinceramente, ¿cómo lo van a poner a Carlos Méndez? Este tipo está de vuelta, hermano. Ha fundido un país y lo van a poner... Pero es un peronista. Es un peronista. Pero yo prefiero votarlo a un radical, no a un peronista que ha fundido el país. Hay que ser realista. Yo soy peronista. Pero va a votar un radical que está fundiando a un país que le están pidiendo con Macri. Porque no vota a Carlos Méndez, sinceramente. Sinceramente, no me gusta a Carlos Méndez. El tipo ya ha estado, no ha hecho nada por la ciudad. Y los que están, no hacen nada por la ciudad. Y yo, como un peronista, que me cagao laburando para las campañas y todo. Y ahí está. Me apago mal. Y lo digo de buena. De buena frente. De frente mal, lo digo. Yo soy así, un tipo frontal. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo siempre ando en la política. Pero me apago mal. Sinceramente, el peronismo a mí me apago mal. A mí y a muchos amigos míos que malabro en campaña. Y no le tengo miedo a nadie. De eso hizo lo de frente. ¿Me entiendes? ¿No le tuvo sensibilidad a usted con Menem que se puso a llorar ahí cuando...? No, semejante delincuente se ha puesto a llorar. Yo no le tengo miedo a nada. Sinceramente, amigo. Yo le soy sincero. Yo no soy como esos falsos peronistas que vienen de Palmeón y se ponen a llorar. Y después te las mandan dobladas por el espalda, hermano. Hay que ser frontal. Hay que ser decir las cosas. O sea que usted no ve que Menem, digamos, pueda ganar. No, no. No van a ganar. No van a ganar. Sinceramente. No van a ganar. ¿Debería haberse elegido los candidatos a Teleninternas? Claro. Exactamente. Hay tantos candidatos. Hay tantos. Gente nueva. Personas que laburan en la política. Que andan en la política. ¿Cómo quién? Y darle una oportunidad a cualquiera. Gente joven. ¿Me entiendes? Siempre lo mismo. ¿Pero usted está molesto por la cadenzura de Menem por la edad o porque fue un país que hizo más la política? Por la edad. Uno por la edad y otro. Uno ya lo conoce a Menem. Yo no sé qué quieren ganar con Menem. Así no le vamos a ganar a los radicales. Soy sincero. Aunque los radicales están haciendo las cosas malas, no le van a ganar. Pero hay tres opciones. Está la lista también de Tereluna. ¿No le gusta eso? Y Tereluna aparece en Chilecito después de seis años. A ver, ¿qué viene a hacer Chilecito? Si nunca acá ni la conoce la gente de la Tereluna. Ahora vienen a aparecer, claro, el tiempo de política. Te aparece, te pegan una palma ahí, los bolos van y te los votan. Después, Tereluna no me acuerdo. Hay que ser realista, papá. Yo no lo votaría a una persona así. No lo votaría, sinceramente. ¿Y machacha no es más de los mismos también? Sí, todos son los mismos, sinceramente. Si machacha también aparece en el tiempo de política. ¿Qué ayuda te da machacha? ¿Qué solución te da para el pueblo? Bueno, te he pedido de Puma, por ejemplo. Ahí está, con la gente esa de la Puma, todo eso. ¿A ver qué solucionan? Trae ninguno. Y vienen para el tiempo de campaña, te pegan una palma y lo votan. Y los boludos van y meten el voto. Y sinceramente, que eso es lo que se beneficia a ellos, nada más. ¿Usted cree que los peronistas le van a trabajar en Chilecito a menos? Y hay fanáticos que le van a trabajar, sinceramente. Y hay otros que no, sinceramente, no le van a trabajar. ¿Es la mayoría o minoría? Minoría. ¿Que le va a trabajar? Que le va a trabajar la minoría, sinceramente. Yo soy un tipo de frontal, yo soy peronista. Pero no me gusta, no me gusta esa fórmula, no me gusta. Hay a ellos y ellos han elegido a ellos, cada uno tiene su forma de pensar. ¿También le da estrategia a Béder o no? No, para mí no. Yo pienso que hay mucha gente más, capaz. Yo pienso que hay buena gente, capaz. O sea, para que estén en el Senado, gente joven. A ver, menen, se sienta y se olvida de la gente, de la niuja, del pueblo, de la roja, ¿me entiendes? No tiene buena gente, capaz. ¿No es funcional menen a Macri? Y nada, de pensar, cualquier cosa. Hoy en día, cualquier cosa, pensad, ¿me entiendes, hermano? Esa es la realidad que estamos viendo. Sinceramente, esa es la realidad. Pero es como usted ve las cosas, hay mucha gente caliente. Mucha gente caliente. Y ahora se va a ver el tema de las elecciones. ¿Caliente con quién? Y con el mismo Pedro Herrera, con Machache. Por eso, uno nunca sabe la gente para qué lado va a tomar, ¿me entiendes? O sea, que va a ser sorpresa entonces en el cuarto culo. Va a ser sorpresa, claro, exactamente. Ya la gente, ya no es boludo a tomar, ¿me entiendes? No es boludo a tomar. Yo converso con mucha gente, y mucha gente está enojada. No es fácil la olla real, lo hacen nomás para que te metan en el bote. No, hoy la gente piensa para votar. Así le digo, de frente más, muchachos. No sé qué, qué le dé parar al destino más adelante. Pero bueno, ¿cábole tiene su opinión? Que le guste bien, si no, también, ¿me entiendes? Dios los suertes. Bueno, gracias muchachos.